Saludos mis peces, Master One, espero estés brutal, brutal el día de hoy, porque te voy a dar mi comentario y reseña de estos audífonos Slade VSX, ya usándolos varios meses, casi desde el día que salieron, hay unas cosas que me encantan y otras cosas que digo, vamos a ver si son los audífonos para ti, comencemos. Slade Audio o Steven Slade Audio, que ya Steven Slade ha dividido su marca en diferentes, Steven Slade, Slade Audio, bueno, eso es un caso, ha hecho grandes productos, me encanta porque dicen que Steven Slade es como el Steve Jobs de audio y tiene cosas que son muy ciertas, ha revolucionado, más que ha inventado algo nuevo, la forma primero de mercadeo es excepcional, buenísimo, se parece a Apple, pero la forma que hace sus productos están llevados a pensar al futuro, a cosas más asequibles a todo el mundo en precios de economía y en calidad. La mayoría de productos de Steven Slade son programas, emulaciones, micrófonos, diferentes cosas, tengo el micrófono, está por allá, tienes la reseña por acá, que es muy bueno, el micrófono, el ML One, con el que grabo voces, muy bueno. ¿Qué me gusta de esta compañía? Que todo lo que hacen, hacen de muy buena calidad sin pagar un precio absurdo como otras marcas tienen grandes cosas costosas que igual son de calidad, pero me gusta que Steven Slade se atreve de una forma un poco decisiva y determinante a decir, acá vamos a hacer productos de calidad con muy buenos estándares sin que sean los más costosos. Y hablando de eso, empezamos con los audífonos, que es el video y el tema de hoy. Los VSX, hablemos de la parte estética. ¿Qué tienen de nuevo estos audífonos? Porque esos no son unos audífonos más. Bueno, hablando de los audífonos, la parte estética son de un plástico. Esto que dice Founders Edition no es un engraving o algo en láser, es un sticker que si no lo usas muy bien o por el calor se puede caer. No es nada sensacional. Hay un punto que yo digo como, ok. Es un plástico. Esta headband para poner la cabeza es increíblemente cómoda. Son unos audífonos muy, muy cómodos. Llevo horas usándolos, días, semanas. Puedo pasar para mezclar, producir, masterizar, lo que sea. Y el sonido es perfecto. Son muy cómodos. Los puedo usar bastantes horas. Me gusta que las almohadillas donde pones las orejas son bastante resistentes. Hay muchos audífonos que las almohadillas que ponen acá son delgadas. Entonces te oprimen mucho la parte dura del audífono y alcanzan a hacer algo incómodo. Esto es un sofá. Un sofá para la oreja. Entonces es bastante cómodo. Me gusta mucho la parte estética. Me gusta que son resistentes. Los puedes abrir y cerrar bastante. Ya vamos a hablar de una cosa que no me gusta de eso. Pero en general son los audífonos de una buena calidad de construcción. No es la mejor calidad de construcción. Es una calidad de construcción buena. Quizá por el precio esperaba un poco más, pero es una calidad de construcción buena. Que por cierto, vienen en un case hermoso, duro, para cuando vayas a viajar poder cuidarlos y protegerlos. Buen punto por eso, Stephen Slate. No todas las fábricas te entregan un hard case muy bueno. Ya hablando de su construcción, el cable se puede remover. Algo que me encanta, porque muchos audífonos vienen con el cable fijo y si se dañó el cable, hay que hacer un cambio enorme de construcción. Punto a favor de eso, el cable removile. Por cierto, es un cable tradicional. No es un cable como propietario de Stephen Slate. Es un cable tradicional y te incluyen el plug. Esperaba un plug que pudieras enroscar, pero no es un plug tradicional. Pones. El cable es bueno. Es como si fuera el cable braided, tipo cordón. Muy buena material. Me encanta. Ahora, ya que vimos toda la parte estética. Bueno, resistentes. Cable removible. Hard case. Vamos a lo importante. ¿Cómo suena? Como todo lo que hace Stephen Slate, micrófonos, interfaces, lo que más le apuntan a que su sonido sea lo más plano posible. Entre más plano, mejor, porque puedes llevarlo a diferentes lugares en postproducción. Saturar brillos bajos, etcétera. Pero a la hora de audífonos, de un monitoreo, necesitamos que sea lo más plano posible para tomar decisiones correctas a la hora de hacer música. Estos, tan pronto te los pones sin ninguna emulación, que es la parte importante de ellos, suenan espectacular. Suenan muy planos. Yo llevaba usando otros audífonos, estos blancos de allá, unos M50X de Audio Técnica. Llevaba usando los años y me encantaban. Estaba acostumbrado a trabajar mucho con esos. Cuando me pasé estos, me di cuenta de algo absurdo. Y es que esos son muy brillantes. No me había dado cuenta. Lo veía en diferentes cosas y a veces lo sentía un poco, pero estaba acostumbrado y podía trabajar bien en eso, de que yo lo que hiciera ahí ya sabría cómo sería representado en otro sistema. Estos son muy planos y me di cuenta de eso. Al usar estos por unas horas, empecé a disfrutarlos, me empezaron a gustar. Y luego de eso fue que aprendí lo más importante, que es el plugin de ellos. El plugin de VSX que insertas en tu canal de máster en la sesión. ¿Qué hace este plugin? Te emula diferentes pares de audífonos, como los Sennheiser 650, no los he usado, como los Audio Técnica M50X que tengo acá y suenan muy, muy parecido. Lo interesante de estos audífonos es todo el tipo de emulaciones, los diferentes audífonos y tienes diferentes cuartos donde puedes escuchar tu música. Estudios de mastering, carros, estudios hi-fi, hasta un parlante que puede usar todo consumidor donde podrías escuchar tu música. ¿Qué te permite esto? ¿Cuál es la finalidad de los Late VSX? Que puedas tener dentro de unos audífonos que puedas llevar a cualquier lado la mayor cantidad de referencias de audio posible. Eso de hacer un bounce e ir al carro a ver cómo suena o exponerlo en el home theater para ver cómo suena, se acabó y es lo que pretenden finalizar ellos. Que en los audífonos, cambiando de lugares, puedas sentir la diferencia y en verdad se siente la diferencia. Cuando, por ejemplo, vas al estudio de mastering, puedes cambiar no solo del lugar, sino puedes cambiar los tipos de monitores que están emulados en ese lugar. Unos que estén cercanos, otros más lejos o unos Far Monitors. ¿Qué cambia eso? Aparte de la ecualización del cuarto, que empiezas a sentir cuando estás escuchando la dimensión, el tiempo de respuesta de los objetos. Te voy a hacer una prueba con una canción que estoy produciendo para que sientas lo que estoy hablando. Porque, por ejemplo, cuando hago play y estoy escuchando unos audífonos, suena muy bien. Paro y se seca el sonido inmediatamente. Cuando estoy emulando un cuarto, físicamente el sonido rebota y si le pongo pausa, demora en apagarse ese sonido, demora en rebotar. Eso pasa en estas emulaciones y es increíble. Sientes dimensión. Eso no lo había escuchado en ningún plugin, en ningún audífono y los plugins vienen con los audífonos, con tu serial. Entonces, mira este ejemplo donde le doy play a una canción en monitores normales de audífono y ahora nos vamos a diferentes cuartos para que sientas los cambios. Entonces, mis peces, acá abrimos la sesión de una canción. Vemos que tenemos el plugin de VSX instalado en nuestro máster como el último plugin. Tenemos cargados los audífonos lineales, que son los más planos que hay. Escuchemos cómo suenan. Lo más plano. Genial. Escuchemos otros audífonos, los M50X, que son los de Audio Técnica, que son bastante brillantes. Escuchemos rápidamente los 650 de Sennheiser. Vemos que, en este caso, los M50X, por cierto modo, colorean harto, mostrando como si así estuviera sonando la mezcla en esos audífonos, bastante brillantes. Este boombox, como un speaker tradicional. Y, en medio, sí. Entonces, es bastante útil para tomar decisiones de mezcla importantes y estar seguros que nuestra música suene homogénea en todos los lugares. Por ejemplo, como un club acá, una discoteca. Escuchando esto, diría que está un poco bajuda para una discoteca. Y es evidente por este sonido, que es característico de discoteca. Estos son abajo los diferentes modos que hay. Ahora, vámonos a, digamos, por ejemplo, un carro, que este es un Tesla. No sé cómo suena un Tesla, pero debería sonar algo así. Vamos a, 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 vamos a Ahora modo cliente, más atrás Genial, pero mi favorito sin duda es esto Lo cargamos Miren cuando detengo la música Hay ese rebote que es característico de una sala de estudio Los far field, estos monitores grandes de acá Los near field serían como estos sound field Y los far field serían como estos Miren lo grande que se siente el bajo Y me siento como si estuviera en este estudio Hay espacio Puedes ajustar Entonces mis peces, esa es una demostración rápida De cómo funciona, claro no es la mejor calidad Por medio de la compresión de YouTube Y por la grabación de la interfaz Pero se acerca más a cómo podríamos escucharlo Esos cambios son brutales Se siente espectacular Se siente muy real Porque puedes estar en un avión, en un carro En otro cuarto que no tenga nada que ver con música Con un computador, una interfaz Y estos audífonos Y tener diferentes referencias Por ejemplo, vamos a escuchar cómo suena tu canción en un carro Estos medios acá están en el problema O vamos a un estudio de mastering Ok, acá suena muy bien Pero los brillos están un poco fuertes Vámonos a confirmarlos con unos AirPods Sí, están efectivamente fuertes Y se baja todo Entonces es algo muy bueno para tener diferentes referencias inmediatas De tu audio Me encanta este sonido Y me encantan los audífonos Son mis audífonos principales desde hace varios meses Y los seguirán siendo Hay unas cosas que no me gustan Y las mencionaré ya mismo Uno El precio Por el precio de estos audífonos Fácilmente puedes comprar Dos M50X de Autotécnica O uno y medio Sennheiser 650 O hasta unos Audis muy buenos Claro, el plugin no está incluido con ninguna de esas Pero el precio Es un poco elevado 500 dólares Un poco más Por unos audífonos de estos Y si hablamos de ese precio De 500 y pico de dólares No Esperaba una construcción en plástico Esperaba algo de aluminio Quizá un poco más resistente ¿Por qué lo digo? Porque yo cuido mucho mis cosas Estaba muy bien Pero Un día Quitándome los audífonos Hace poco Se rompieron Ahí se rompieron Me dolió mucho No puedo hacer mucho Le voy a escribir a Slate Para ver que se puede hacer Por ahora Lo que hago es no abrir este lado Y abro más del otro lado Entonces me dolió bastante Y no es algo que se puede reparar fácilmente Porque es plástico Que me doy cuenta que es muy sensible Pero Por unos audífonos de 500 dólares Esperaba un material más resistente ¿Cuál es mi punto final? Si estás buscando Si tienes unos grandes monitores en tu estudio Y te gusta trabajar con monitores Y estás acostumbrado a ese sonido No necesitas esto Si tienes unos buenos audífonos Por los que ya estás acostumbrado No necesitas esto Pero si por el contrario Como yo y muchos productores Te gusta trabajar en audífonos Te sientes más cómodo Puedes ser un poco más versátil A la hora de viajar Y tener diferentes referencias Estos Son unos grandes audífonos para ti Por tener diferentes lugares Que puedes emular En unos audífonos Es genial Y hay algo que mega Mega fascina Que no se necesita I-Lock No hay que llevar un I-Lock Con el computador a todo lado Para abrir el plugin Con solamente Llevar el computador Iniciar el plugin Tener los audífonos Tienes unas referencias profesionales Para lo que sea que hagas Recuerda que no es la herramienta que uses Es como la uses Así sea unos Airpods Así sea unos audífonos de cable De 5 dólares Aprende a usarlos Y sé que puedes hacer gran música con eso Con el tiempo Aprenderás a usar más Y mejorarás tu trabajo Pero no es vital Las herramientas para hacer buena música Estos me encantan Me quedaré un rato con ellos Sí Lástima que se me rompieron Voy a ver qué puedo hacer Pero siguen funcionando perfecto Y eso es lo que haré Último tip bacano Cuando vas a exportar en tu sesión Con el Slate VSX Que está prendido Automáticamente Cuando exportas el Bounce MP3 o WAP Lo que sea El VSX se desactiva automáticamente Que eso es muy bueno Para no tener Estas frecuencias Que estén impresas En tu archivo WAP Automáticamente se desactiva Lo cual es brutal Gracias parceros Por ver este video Espero hayan disfrutado De esta reseña del VSX Uno de mis audífonos favoritos De los últimos años He usado muchos Me encantan los audífonos Cómodos, versátiles Hard case Buen cable El material puede ser un poco mejor Pero me encantan los audífonos Te lo recomiendo Un abrazo mis peces Comparte el video Y nos vemos pronto Más Matisse Bye bye